Cuando todo parece que va bien, se nos olvida mirar ciertas grietas que sí ya existen en la economía. Si bien el mercado laboral aguanta con una fuerza pasmosa, hay algunas grietas que pueden evidenciar un problemón a futuro. Que no un problema, sino un problemón. Pero es que el de servicios, que se salvó con las Olimpiadas, ha caído a zona contractiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Francia va hacia la recesión económica sin paliativos. Alemania, PMI compuesto, 47,2% recesión. Y el Composite, 48,9%. Apunta a la recesión la Unión Europea. Pero es que en el mes de agosto es una sangría espectacular. Ni siquiera en la crisis del 2008 mostró tantas incertidumbres económicas. Esto es una locura. Esto es un problemón a futuro. Hemos pasado página, estamos una vez más con el matasuegras en la fiesta y no somos conscientes de lo que hay debajo de la alfombra. En los bancos estadounidenses todavía hay activos tóxicos. Hay porquería auténtica. Fijaos las pérdidas no realizadas de los bancos estadounidenses en su balance. Pasó la crisis de Silicon Valley Bank y no se ha saneado. Y esto es un problema gigantesco a futuro. Lo podemos disfrazar como queramos. Esto es un problema gigantesco a futuro. Cuando todo parece que va perfectamente, cuando todo parece que va bien, se nos olvida mirar ciertas grietas que sí ya existen en la economía. Y ya existen tanto en el entorno europeo que está avanzando a un desastre muy importante en términos de manufactura, pero también incluso enfriándose los servicios. Y por supuesto, en Estados Unidos, que si bien el mercado laboral aguanta con una fuerza pasmosa, hay algunas grietas que pueden evidenciar un problemón a futuro. Que no un problema, sino un problemón. Porque cuando sacas agua del barco y el barco tiene todavía algunas fugas pequeñitas, el tema es que el barco de nuevo se te va a llenar de agua. Y esto es una de las claves que vamos a analizar en el programa de hoy. Aún así, y me voy a mojar con respecto al comportamiento de la bolsa, soy alcista, no, súper alcista con la bolsa desde hace más de un año. Os lo digo porque una cosa es ver las grietas que hay en la economía y otro el comportamiento como inversores. Hay más posibilidades de que se desarrolle un rally de final de año, este año, post elecciones de Estados Unidos, a no ser que tengamos un evento peligroso. Y también lo vamos a comentar en las claves. Pero antes de seguir, no os olvidéis de dejarme vuestro like, de suscribiros al canal si no lo conocíais, si os gusta el contenido económico y de finanzas y de que me dejéis vuestro comentario. Porque es la única manera de saber que os gusta habitualmente mi contenido, que me dejéis vuestro like, que comentéis. Héctor, me encanta el contenido, me gusta mucho, sigue analizándolo de esta manera, cuéntanos la actualidad informativa, analiza, me gusta lo que haces, tal, déjamelo en comentarios, que es la única manera de darme vuestro feedback de que os gusta el contenido. Y suscribíos si no conocéis el canal. Pero dicho esto, vamos a la clave número uno. La clave número uno tiene que ver con lo que os decía al principio, desastre europeo. Y desastre europeo porque se está caminando cada vez más hacia el abismo, si no estamos ya en él. Los últimos datos de PMI son una alerta roja clarísima. ¿Y por qué son una alerta roja clarísima? Os vais a preguntar todos los que me estáis viendo. Pues porque blanco y en botella. En Francia, el PMI manufacturero ha salido de 44, frente a 44,3 previsto y 43,9 anterior. Pero es que el de servicios, que se salvó con las olimpiadas, ha caído a zona contractiva. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Francia va hacia la recesión económica sin paliativos. Sector servicios cayendo, sector manufacturero cayendo. Todo para abajo. Recesión. Alemania, PMI compuesto, 47,2. Recesión. PMI manufacturero de Alemania, 40,3. Ahonda la contracción. Y tiene un problema del sector automovilístico importante. Recesión. Y PMI manufacturero de la zona euro, 44,8, 45,7 previsto. ¿Qué ocurre? Que los servicios, 50,5. Y el Composite, 48,9. Apunta a la recesión, la Unión Europea. O como poco, al estancamiento. Y estos son los últimos datos de los PMIs que elabora Standards and Pools. Es decir, que Europa, sí o sí, con los últimos datos económicos, está en modo contención para no ir al desastre. Si es que no lo tiene ya encima. Y en un contexto en el que el Banco Central Europeo está reduciendo los tipos de interés para intentar fomentar de nuevo el crecimiento. Y en Europa tenemos dispersión de regiones entre las que están tirando, caso de España, por ejemplo, y las que se están hundiendo, caso de Francia, claramente. O caso de Alemania. Y esto es lo que pasa en la Unión Europea. Pero fijaos si va a más el desastre europeo, que como os decía, los PMIs, mirad el componente olímpico en Francia. Mirad el componente olímpico. Hay olimpiadas y el sector servicios repunta. Pasan las olimpiadas y el sector servicios se hunde. Un espejismo absoluto. Y en Alemania, depresión de PMIs. Y en la Eurozona, cayendo cada vez más. ¿Esto cómo se come? Esto se come con una situación de enfriamiento muy claro de la economía. Y esto parece que dista mucho de un aterrizaje suave. Sobre todo en Francia y en Alemania, que son los motores principales de la Unión Europea. Y es peligroso. Y esto se evidencia principalmente en el sector automovilístico, como el alemán, que está sufriendo muchísimo. Mirad lo que han caído las ventas de vehículos eléctricos en Alemania durante los últimos cuatro meses. Pero es que en el mes de agosto es una sangría espectacular. Es que estás compitiendo contra China con peores condiciones. Es que China te está ganando el terreno. Que, por cierto, de China os analizaré en profundidad su situación, que es peligrosa en diferentes áreas. En esta semana también tendréis el vídeo. Pero aquí tenéis la fotografía del desastre alemán que tiene que ver con que una de sus principales áreas económicas está cayendo de forma importante. Cuatro meses consecutivos. O Europa hace algo para evitar esto o vamos puesta abajo y sin frenos. Como sigamos por esta dinámica. En el contexto de la Unión Europea hay que diferenciar entre países, pero en el contexto de la Unión Europea. Esa es la cruda realidad. Y que hay gente que no le gusta que le digan la cruda realidad pero yo creo que es importante decir la cruda realidad a todo el mundo. ¿De acuerdo? Fijaos, Alemania si muestra esta situación peliaguda que, ojo, importante, ponemos la señal de peligro la curva de tipos de interés de Alemania que tanto hablamos de la estadounidense pero también importa la alemana la curva de tipos de interés de Alemania se ha desinvertido y cuando se desinvierte la curva de tipos en Alemania ¿qué es lo que pasa para el conjunto de la Unión Europea habitualmente? Pues cosas no buenas como pasa en Estados Unidos y esto es una señal claramente de peligro que tenemos que tener en cuenta. ¿La podemos terminar sorteando? Sí pero ¿es cierto que existe esa señal de peligro? Existe esa señal de peligro no la podemos obviar esto es como si vas conduciendo con un coche ves la señal de stop y dices pero si no vienen coches ¿esto qué es? no vienen coches y es una curva sin visibilidad aceleras y te da el coche pues hagamos caso al stop porque puede ser que aceleres y no te venga un coche y se te ilumine el camino o puede ser que por no hacer caso a la señal te estampes entonces mejor hacer caso a las señales haciendo la analogía yo creo que se entiende perfectamente esta analogía y eso es lo que está pasando en Alemania y en parte de la Unión Europea pero yendo más allá avanzando en esta primera clave para que veáis la situación mirad como Alemania el índice de políticas económicas que elabora conversa revela que hay la mayor incertidumbre económica en Alemania desde el año 2006 ni siquiera en la crisis del 2008 mostró tantas incertidumbres económicas esto es una locura esto es una auténtica locura y evidencia que hay mucho mucha inquietud entre los inversores sobre el recorrido que puede tener Alemania en el corto, medio y largo plazo esto es lo que evidencia ese índice luego puede fallar no puede fallar nos podemos equivocar podemos decir las cosas o pueden pasar mil cosas pero una vez más si la señal está ahí miremos la señal luego puede equivocarse pero miremos la señal y esto es un problema que Alemania tenga estos ratios y nosotros dependemos de la financiación alemana no nos engañemos es que Alemania es que nada el turismo perfecto sí, sí, sí el turismo perfecto pero ¿quién financia los estados del sur? los del norte principalmente los que son financieramente más estables como el norte empieza a cambiar sus políticas que sí que vamos a ir con el modelo Draghi 800.000 millones al año tal, tal, tal puede ser pero como esto no se haga y nos sequen el grifo ojo cuidado con el asunto ojo cuidado y sí efectivamente Alemania tiene un margen amplio para tirar de deuda y caer en la zombificación que está cayendo Estados Unidos es decir que es complicado Alemania no quiere caer en eso quiere pasarlo mal ahora para después recuperarse y me parece una estrategia que puede ser interesante pero lo que tiene que hacer también es cambiar el modelo productivo o intentar adelantarse a China eso es lo que tiene que hacer Alemania con respecto a la situación pero ya no ya va más allá de la Unión Europea toda la situación que hemos tenido de pérdida de poder adquisitivo mayúscula por parte del ciudadano Reino Unido que ya no está en la Unión Europea disparó en el mes de julio las peticiones iniciales de desempleo al mayor nivel desde el COVID una locura y la pérdida de poder de compra por parte de los británicos y ciudadanos que viven allí y aquí sé que en el chat había alguien que residía en Reino Unido ha sido tremenda pero observad si ha sido tremenda la pérdida de poder adquisitivo de compra de determinados artículos por parte de los ciudadanos que viven en Reino Unido que los precios de las viviendas nunca desde 1876 nunca fueron tan caros como ahora en relación con los ingresos es decir en función a lo que ingreso y lo que cuesta la casa estamos en el peor nivel en Reino Unido desde 1876 pero es que en 1876 que tecnología había en esa época imaginaos lo que hay que remontarse en el pasado para ver una asequibilidad tan baja como en la actualidad hay que remontarse dos siglos atrás no un siglo atrás dos siglos atrás estamos locos estamos perdiendo el norte o no estamos perdiendo el norte porque yo lo hago consciente pero hay gente que no hace consciente esta situación y que cree que esto es ad infinitum y que podemos avanzar en esta dirección constantemente emitiendo deuda y alegría de vivir y viva la pepa y la juerga pues la consecuencia de hacer todo esto es que sí que mantienes al pueblo adormecido pero que la gente no puede comprarse una casa tiene que comprarse una habitación tiene que alquilar una habitación y meter una familia en una habitación es que vamos a acabar viviendo en sarcófagos como sigamos por esta dinámica y esto es lo que evidencia todo esto y Europa no pinta bien como no tome las riendas y tome medidas y apueste por desregularizar y apueste por innovar tecnológicamente y ayude a las pymes y ayude a las empresas y ayude al talento europeo que se fuga a China al talento europeo que se fuga a Estados Unidos y como no hagamos esto estamos perdidos y yo apoyo porque se haga esto y yo soy europeísta pero hagamos las cosas bien esa es mi moraleja con respecto a la clave número uno esa es mi moraleja y haciendo las cosas bien de nuestro lado ¿qué tenemos que hacer? de nuestro lado ¿qué tenemos que hacer viendo este contexto europeo? que siempre os lo digo ¿qué tenemos que hacer? pues ya lo digo siempre movernos invertir invertir nuestros ahorros que no nos la den con queso e invertir nuestros ahorros es tanto en cuentas remuneradas como en productos de inversión y lo que yo utilizo por ejemplo para invertir en cuentas remuneradas y en productos de inversión como los ETFs con comisiones muy bajas es a través de TriRepublic que TriRepublic es un neobanco alemán regulado por la vacina alemana listado en la CNMV con licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo toda la legislación MIFID II está con adscrita toda la legislación MIFID II y bueno pues permite invertir en ETFs con comisiones muy bajas y diversificar cartera de manera muy estable y además remunera el 3,5% anualizado todo el dinero que metamos hasta 50.000 euros ahora han bajado al 3,5% porque el Banco Central Europeo ha bajado la remuneración a los depósitos así que que lo sepáis 3,5% todo lo que no invirtamos y luego ETFs con rentabilidades muy bajas y ya habéis visto pues la cartera que tengo aquí modelo de hace mucho tiempo invertida en MST World que voy haciendo aportaciones periódicas lleva un 4,12% de rentabilidad en la plata que lleva casi un 8% en las tecnológicas chinas que llevan un 4% aproximadamente y en los bonos a largo plazo que tácticamente estoy ahí y lleva un 3,78% es un ejemplo pero viendo el contexto europeo tan difícil y tan complejo nosotros que vivimos en Europa o nos movemos o estamos perdidos porque van a ir por el camino del empobrecimiento ciudadano ya lo estáis viendo así que para moveros y si queréis hacer lo mismo que hago yo y esto no es una recomendación de inversión insisto no lo es es lo que yo hago y creo que os es muy útil si queréis hacer lo mismo tenéis el enlace a la plataforma de Trade Republic os lo pasa Chris por el chat y también en la descripción del vídeo de Youtube y en el comentario fijado pinchase ahí abajo y os descargaréis la plataforma y podéis hacer este tipo de aportaciones y que sobre todo os rinda vuestro dinero al 3,5% en un contexto en el que la inflación pues va estando por debajo ahora mismo y merece mucho la pena y como colofón de la clave 1 me parece interesante pero ahora vamos a la que me parece incluso más importante esto es un problemón a futuro y nos hemos olvidado hemos pasado página estamos una vez más con el matasuegras en la fiesta y no somos conscientes de lo que hay debajo de la alfombra y vas a decir Héctor ¿qué hay debajo de la alfombra? pues en los bancos estadounidenses todavía hay activos tóxicos hay porquería auténtica ¿y por qué digo todo esto? pues porque como publica Cobaisi Letter y con la fuente del FEDIC estadounidense fijaos las pérdidas no realizadas de los bancos estadounidenses en su balance pasó la crisis de Silicon Valley Bank y no ha pasado nada no se ha saneado y esto es un problema gigantesco a futuro lo podemos disfrazar como queramos esto es un problema gigantesco a futuro son 512 mil 900 millones de dólares de pérdidas de los bancos que no han realizado de bonos health to maturity y de disponibles para vender ¿vale? y como veis aquí los disponibles para vender son una barbaridad y los que van a llevar a vencimiento que en principio no deberían suponer problemas son ya espectaculares estos no deberían suponer problemas a menos que se produzca una corrida bancaria claro pero es que puede pasar esto y el tema es que estos son un problema son un problema ¿quién no te dice que la FED vaya a tener que soportar esto? es que al mínimo al mínimo riesgo que otra vez se generen problemas de liquidez en los inversores institucionales y en la ciudadanía esto es una bomba de relojería tremenda ojalá la podamos evitar pero es tremenda y de momento en el corto plazo esto va a dar igual esto va a estar debajo de la alfombra y nadie le va a hacer caso y la bolsa va a seguir subiendo y todos posicionados en la bolsa porque la bolsa va a rally de final de año si nada raro pasa y va a ser alcista y hay que ser alcistas pero pese a ser alcistas no hay que evitar ni ocultar el problemón a futuro que sí preocupa a muchos expertos de Wall Street que luego puede revertirse esto y salgan como sea sí pero ahí tienes las pérdidas no realizadas de muchos bancos estadounidenses que es un problema un problema muy grande un problema muy grande y esto coexiste precisamente con la idea que siempre hemos trazado de el momento del ciclo en el que estamos que para mí estamos a final de ciclo un final de ciclo artificial que lo están manteniendo hasta más no poder y como el último informe de la mesa de trading de Goldman Sachs dice Goldman Sachs insisto el último informe de Goldman Sachs de la mesa de trading dice hay 100% de posibilidades de recesión teniendo en cuenta el cambio en los tipos de los fondos federales a 12 meses actual 100% de posibilidades de recesión económica según esta cifra 100% de probabilidades de recesión económica según esta cifra insisto lo repito muchas veces para que quede claro según lo que dice Goldman Sachs se puede revertir se puede revertir pero que ha pasado las veces que ha llegado esta métrica que sigue Goldman Sachs la mesa de trading recesión en 2008 y recesión en 2020 desde el 2005 que tiene este track record el gráfico en las dos veces que se llegó a este nivel hubo recesión ¿puede fallar? siempre todo puede fallar ¿puede ser diferente? siempre todo puede ser diferente ¿qué posibilidades hay de que sea diferente? pues pocas es decir que esto no va a fallar no os equivoquéis no va a fallar el tema es cuando porque pueden pasar 24 meses o sea esto no va a fallar que os quede claro que esto no va a fallar el tema es el timing ¿cuándo se va a activar? ¿cuándo da la señal? es decir puede ser dice que probabilidad de recesión en los próximos 12 meses y probabilidad de recesión en los próximos 12 meses es 100% según ese indicador ¿puede demorarse algo más? estamos viendo que los gobiernos lo han demorado otros indicadores más es decir se va a demorar puede demorarse a costa de empobrecimiento ciudadano como decíamos antes y de que como no inviertamos estamos perdidos y utilicemos plataformas para invertir y estemos perdidos pero pasar va a pasar pasar va a pasar por desgracia me encantaría decir que no yo lo que quiero es que pase lo más suave posible y que me pille con una liquidez tremenda derivada de mis inversiones en oro por ejemplo para pescar a río revuelto en renta variable hablo porque como la renta variable se la pegue como consecuencia de esto y que todo el mundo está súper alegre y tal yo quiero tener liquidez para decir pumba y meterme mucho más a saco de todo esto ¿de acuerdo? y esto es la clave número dos que es un problemón a futuro que se está viendo en Wall Street y que lo seguimos obviando y se ve en este caso esto lo ve la mesa de trading de Goldman Sachs no lo ve el departamento de Research que es positivo en la bolsa y que ha subido su objetivo para el S&P 500 y para la economía estadounidense etcétera no se ve por parte del departamento Research de análisis lo ve la mesa de trading y lo comenta y dice bueno lo tenemos en cuenta pero nosotros seguimos invirtiendo ¿qué es lo que hay que hacer? seguir invirtiendo una cosa son las nubes negras y otra obviarlas ¿no? y relacionado con todo esto clave número tres la principal alerta que tiene la Fed y por la que ha bajado también los tipos de interés 50 puntos básicos y es posible que siga bajando tipos de interés 25, 50 o ya veremos ¿no? que ahora vamos a ver con todo este contexto pero observad como la Reserva Federal según Bank of America quiere recortar los tipos reales para evitar que el sector de las pequeñas empresas las small caps que ya están en contracción clara se cargue puestos de trabajo recorte puestos de trabajo y por eso dicen vamos a recortar aquí porque la situación es muy complicada y nos recuerda a septiembre del 2007 entonces si actuamos ya esto se relajará pero sin que haya destrucción de empleo y esa es la alerta roja que tiene encendida la Fed diciendo nos vamos a centrar en esto para evitar que ocurra como pasó en crisis financieras pasadas y por eso actúan que ojo para mí para mí llegan tarde es que la primera baja de tipos de interés tuvo que ser tiempo atrás y 25 puntos básicos paulatino ahora vamos a ver y wait and see y wait and see es difícil cuando estás al mando de una institución monetaria es difícil es muy complicado tomar decisiones de política monetaria pero esto es lo que está mirando la Reserva Federal clarísimamente y lo que pues mantiene en vilo también en parte a Powell ya no solo los ingresos por hora en fin la situación de la inflación mercado laboral pero sí pero dentro del mercado laboral financiación a empresas y cuidado que esto no se nos vaya a tomar por saco ¿no? esencialmente y yo creo que que pues eso que es algo que interesa mucho y afecta bastante desde el punto de vista de tomar decisiones de política monetaria además y si avanzamos aquí esto es lo que espera ahora mismo el mercado sobre los tipos de interés que recortan en diciembre hasta un 0,72 más es decir un recorte de 25 y un recorte de 50 ahora mismo así está posicionado el mercado para evitar sustos y ¿sabéis que os digo? que Jerome Powell se va a plegar a lo que quiera el mercado ya lo ha demostrado si la renta fija de corto plazo cae su rentabilidad la Fed va a bajar los tipos de interés no os equivoquéis por lo mismo que os decía anteriormente es raro que la Fed se atreva a contradecir al mercado una de las veces que contradijo al mercado fue en 2007 por ejemplo y vimos lo que pasó Powell quiere evitar sustos sobre todo en la parte del mercado laboral y por eso este esquema se va a ir moviendo pero si este esquema sigue igual de cara a los próximos meses la Fed le va a hacer caso y va a bajar 75 puntos básicos más los tipos de interés un 0,75 vamos a ver vamos a ver porque la otra posibilidad es que esto se reajuste al alza ¿por qué? porque el mercado laboral repunte en los próximos meses y haya un respiro en la tasa de paro si hay un respiro en la tasa de paro de cara a los próximos datos de publicación de empleo entonces tranquilidad y esto se relajará y no se esperarán tantos recortes de tipos de interés también dependiendo de la inflación porque es la siguiente medida pero va a depender exclusivamente de esto Bank of America decía hoy en un informe que ahora mismo el principal catalizador del mercado es el dato de empleo que no hay tanto catalizador a no ser que haya alguno inesperado pero es el principal catalizador de los mercados ahora mismo el dato de empleo nos hemos quedado sin otras referencias entonces como el dato de empleo salga por peteneras y destrucción vamos a ver que descuenta el mercado pero esto hay que seguirlo muy de cerca y como clave número 3 es importante porque además entidades como JP Morgan de banca privada como veis aquí en este informe que os saqué también en mis redes sociales en mi comunidad de Discord que invito que os unáis a mi comunidad de Discord donde comparto información en tiempo real gráficos debates con vosotros datos como esto es gratuita y lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo así que uníos a Discord que es mi comunidad privada y merece la pena que le echéis un vistazo ¿de acuerdo? y aquí JP Morgan que decía que sí que pensaba que voy a ver otro recorte de 50 puntos básicos pero que para ver esto tiene que haber un deterioro macroeconómico importante como veis aquí por las expectativas ¿no? pero un deterioro macroeconómico importante que ojo ven factible en términos de mercado laboral y luego yo os digo es más factible de octubre en adelante a partir de noviembre justo cuando sean las elecciones ¿por qué? ¿por qué son las elecciones? no porque estacionalmente septiembre y octubre en Estados Unidos se genera empleo ¿para qué? para la campaña del Black Friday y de Navidad ¿vale? entonces ahora Estados Unidos está en fase de contratación y probablemente siga como en este esquema habrá algunos empleos que se destruya pero otros sectores en los que se cree y entonces en la balanza vamos a ver seguramente haya creación neta de empleo y que la tasa de paro permanezca en torno al 4,2 4,3 si pivota al 4,4 tenemos problemas importantes ojo pero mientras estén entre el 4,2 y 4,3 los próximos dos meses puede haber estabilidad el problema en noviembre estacionalmente y diciembre empieza a haber hachazos a las previsiones de muchas empresas y a las previsiones de contratación si hay hachazos este año la tasa de paro en noviembre y en diciembre siguiendo estos patrones subirá y subirá a más del 4,4 que es lo que marca la Fed puede subir hasta el 4,5 o 4,6 dependiendo de la contratación que haya las empresas y si se acelera más más problemas va a haber en el mercado entonces dependiendo del contexto y cómo se aguante puede haber más subidas en los mercados relacionados de esta situación de más complacencia en el mercado laboral o estabilidad lateralización postelecciones algo de impulso y ya de cara a diciembre y enero del año que viene esto es una hipótesis de trabajo no tiene por qué producirse pero lo normal es que no asuste tampoco demasiado un 4,4 que es lo que prevé la Fed y esto es posible que lo tengamos de cara a final de año no creo que asuste demasiado pero de cara a final de diciembre y principios de enero si nada raro cambia máximos históricos es una hipótesis y luego ya ajuste o determinado ajuste mientras que tengamos altos en el camino por eso yo creo que a final de año se puede producir pese a que el deterioro del mercado laboral empiece o pueda producirse en noviembre o a partir de noviembre de diciembre podamos empezar a tener datos del mercado laboral algo un poco más débiles por estacionalidad habitual y porque se está deteriorando todo mucho pero mientras tanto pues se descontará más adelante una situación un poquito más difícil de lo que prevé la FED es mi opinión con respecto a todo esto y mi valoración pero luego ya sabéis que esto lo carga el diablo vamos a la clave número 4 que tiene también relación con el mercado laboral y el informe de Pantheon Research que me parece relevante para todos vosotros que dice que la FED va a acelerar la bajada de los tipos de interés a partir del año que viene sobre todo ¿por qué? porque dice que la FED espera hacer ajustes de 25 puntos básicos pero va a tener que hacerlos mucho más rápidos dice los cambios en la política monetaria no tienen un impacto en el empleo los primeros cuatro trimestres es decir que hasta bien entrado 2025 estos recortes de tipos de interés no se van a ver no van a ver afectados se va a ver va a haber repercusión de la bajada de los tipos de interés a mediados del año que viene pero hasta entonces travesía en el desierto esto dice Pantheon Research y dice que los datos laborales forzarán un ritmo más rápido es decir que el cuarto trimestre como bien os decía y el primer trimestre del 2025 y según dice Pantheon Research hay que fijarse muy bien y hay que prestar los ojos ahí porque puede haber algún sustito yo creo que son focos en los que nos tenemos que centrar luego esta situación se puede dar la vuelta podemos equivocarnos son análisis son hipótesis pero sobre la base y sobre las realidades que tenemos encima de la mesa es lo que hay y esto es una clave muy importante tampoco se está comentando tanto y Pantheon Research que está especializada también en gran medida en el mercado laboral lo ve claro que cuidado porque los ajustes de política monetaria hasta un año después no tienen repercusiones positivas en el mercado laboral es más la propia FE dice la tasa de paro va a subir al 4,4 y va a ser del 4,4 también a finales del 2025 ¿por qué dice esto? porque sabe que funciona así lo que pasa es que ha subido cuatro décimas una, dos, tres y cuatro décimas su estimación con respecto a la tasa de paro para final de año porque en la previsión de junio decían que el 4 y ahora dicen que el 4,4 cuatro décimas dice no, claro es que también los ajustes que hemos visto los datos de empleo pues han variado el tablero bueno, sí han variado pero claro todos sabíamos que había ajustes y que había maquillaje en los datos de empleo no sé vosotros cómo lo veis esto me gustaría saber también vuestra opinión de lo que hace con los datos de empleo de la situación que estamos viendo de estos informes que estoy publicando decídmelo ahí abajo en YouTube que estoy encantado de saber vuestra valoración y si consideráis que estos análisis son óptimos por parte de Pantheon Research y los que os traigo si os gustan pues dejádmelo hacedmelo saber en comentarios ¿no? en fin y nos vamos ya a la última clave que tiene que ver con la bolsa y os lo decía antes os he hecho una introducción básica ¿no? de lo que pienso ahora mismo de los mercados y la quinta clave es que las fuerzas altistas en el S&P 500 pese a la estacionalidad todavía siguen de cara al largo plazo ¿veis que? pues la tendencia es absolutamente altista la tendencia es absolutamente altista y es posible que este recorrido pues siga teniendo más amplitud dentro de que pues alguna corrección puede haber ahora mismo ahora bien ¿qué os dijimos aquí? había las tesis del doble techo y os dije esto es una pantomima no podemos hacer caso a las tesis del doble techo no tiene sentido ninguno ni hablar de doble techo ni tampoco hablar de esto se va a la luna de manera inmediata inmediata insisto no tenía sentido hay que mirar día a día mirar cómo están los volúmenes los R6 cómo de despegado está el S&P 500 de su media móvil en términos técnicos no se podía hablar de doble techo hasta que no se confirmara una ruptura son teorías para generar clics en redes sociales ya está pero no era la realidad y ahora la realidad es que sí que estamos en un periodo estacionalmente complicado para los mercados habitualmente estamos viendo ya esas velas con un poquito más de hartazgo y a lo mejor hay lateralización o cierta caída próximamente para seguir luego el impulso o hasta después de las elecciones a lo mejor subidas y bajadas una lateralización para luego pegar realidad de final de año y luego interrogante como veíamos anteriormente pero si me tengo que posicionar de algún lado de cara a final de año me posiciono del lado alcista de cara al final de año claramente luego si veo la cosa de otra manera pues no estaré alcista y pese a todo esto no he reentrado con la mitad de mi posición del SP500 tengo solo un 50% de lo que tenía antes del verano pues porque veo ciertos riesgos a largo plazo como bien os digo y necesito ver una corrección un poco mayor para reentrar de nuevo y aprovechar tácticamente esa subida y como esto no lo he visto todavía pues me mantengo a la espera pero con la mitad de la posición sigo jugando esa subida es mi opinión personal y es como veo las cosas y como bien sabéis no me tenéis que hacer caso es una opinión más que tenéis que considerar dentro de las múltiples que escucháis a más seguidores del mercado a más analistas a más expertos y a más gente que seguís habitualmente es decir no os quedéis con una opinión contrastarla siempre yo lo hago propiamente y muchas veces digo joder tomado esta decisión y luego a los tres días digo no sé si era del todo correcta aseguraos de que vuestras decisiones son correctas no me hagáis caso a mí directamente ah voy a entrar aquí porque sí lo ha dicho no ni caso ni a mí ni a nadie conjugad vuestras ideas haced vuestra estrategia y no penséis en que nadie tiene que el poder absoluto aquí nos equivocamos todos esto se trata de gestionar el riesgo individual de cada uno punto y ya está porque el que te diga sígueme sígueme que tú vas a ganar conmigo y sígueme y yo soy el que tal te va a vender humo al final te vas a comer más humo que en una tetería por la noche te vas a comer más humo que yo que sé que en una fogata de indios ¿no? entonces no queremos comernos humo esta es la reflexión y esta es mi visión con respecto a la SP500 pero insisto contrastadla vosotros exactamente porque además siguiendo con SP500 mirad el contexto tan bestial del dominio de las siete magníficas que se me hizo esto bastante viral en redes sociales y que si el mercado cierra el año subiendo también las siete magníficas van a subir porque son las que están ponderando y las que están tirando del barco y esto es tremendo la ponderación tremenda de las siete magníficas que puede ser un problema a largo plazo y para mí lo es pero en el corto plazo hay que jugar esto y hay que saber en qué contexto estamos en el corto plazo y por finalizar hay bancos de inversión que están viendo y que han modificado sus precios objetivos el último Societal General que dice nuestro objetivo ahora es de 5.800 puntos frente a los 5.500 que pensábamos hay un consenso alcista para las firmas de análisis y esto por la visión contraria del mercado o siendo un poco contrarian lo que nos indica es que pues en el corto plazo o en la situación de contexto la bolsa tiene un impulso claramente alcista que este impulso llegará un momento que se cuestione que habrá caídas y que aquí habrá que entrar de una forma súper fuerte desde un punto de vista de la inversión pero bueno todo esto ya lo veremos insisto espero que os haya gustado el programa el análisis de las claves como siempre si os gusta si apoyáis el canal dejad vuestro like suscribíos al canal si no lo conocíais y os ha gustado y dejadme vuestro comentario que vuestra opinión la valoro mucho y es muy importante que me dejéis un comentario así que lo dicho hasta el próximo vídeo y espero que lo apoyéis todo lo que hacemos en este canal siempre es un placer contar con vuestras visualizaciones y sois la mejor comunidad y sois la mejor comunidad